Un partido en el que Real Garcilaso ya sabiéndose finalista de la Copa Movistar actuó con mucha tranquilidad, tuvo algo más de elaboración también teniendo en cuenta a quien enfrentó, un equipo que ya está descendido y ya no tan motivado como otros el primer gol llegaría a través del Al Uribe, un remate de larga distancia retrocedía mucho el Bois, agrandaba mucho y daba muchas opciones para los remates hemos visto en las estadísticas 14 demates desviados y 15 directos la cantidad de remates que ensayó el equipo de Garcilaso hoy día fue enorme acá pudo nuevamente anotar de nuevo Al Uribe lo que hubiera sido un nuevo golazo acá llegaría el segundo gol del partido, es a través de una pelota parada que ejecuta muy bien Ramos, luego de una serie de rebotes le termina quedando la pelota en la cabeza Andy Pando, yo digo que la pelota lo busca Andy Pando en este tipo de situaciones para volver a anotar de manera consecutiva como en el último partido contra el León de Huánuco cuando lo hizo en doble oportunidad estas fueron algunas de las jugadas importantes del segundo tiempo esta es una que origina Ramón Rodríguez, luego termina con la muy buena tajada ahí de mano izquierda del arquero Vázquez ante la remetida nuevamente de Andy Pando y acá llegaría el tercer gol del partido a través de Joel Herrera mucho espacio para poder decidir, le otorgaban a los jugadores de Garcilaso intentó nuevamente ensayar el remate a diferencia de los que habían sido los anteriores Joel intentó con la parte interna del pie, darle alguna dirección a la pelota esto le dio muy buenos réditos y éxitos y pudo anotar y esta es la única jugada realmente clara que tuvo el Bois se la arregló muy bien